¡Policía! ¡Policía! ¡Guardia Civil! ¡Guardia Civil! No eran tomates, sino que en el fondo eran pequeños lotes de hachís procedente de Marruecos que habían imitado su forma. Pero estos narcos no lograron engañar ni a la Policía Nacional ni a la Guardia Civil, que han conseguido intervenir más de 22 toneladas de esta droga y detener a 10 personas. La han denominado Operación Califa y como el destino del hachís era Francia, las intervenciones se han llevado a cabo tanto en España como en ese país. En la operación se han intervenido esas 22 toneladas de resina de hachís, numerosos teléfonos móviles de última generación y los 7 vehículos con los que contaba la organización delictiva. De los 10 detenidos, 8 ya han ingresado en prisión por mandato de la autoridad judicial. La operación conjunta entre Policía Nacional y Guardia Civil se ha ejecutado en Córdoba, Málaga y Cádiz. Tenía enlaces para poder transportar esta droga y habían tomado como método algún genioso fingir que eran tomates cuando en el fondo eran bolas de hachís.